El gobierno regional de Cajamarca con el soporte técnico del ParSalud inició esta mañana la campaña comunicacional por el derecho a la identidad y aseguramiento dirigida a las autoridades, medios de comunicación y población en general para que informe sobre el ciclo de documentación y aseguramiento que incluye la entrega gratuita de certificados de nacido vivo, acta de nacimiento y DNI, así como el aseguramiento de los niños y niñas menores de 36 meses de edad. Estamos hablando que aproximadamente el 18% de los ciudadanos, las personas que viven en Cajamarca no tenemos documento de identidad. Estamos hablando que aproximadamente 260.000 personas de Cajamarca no tienen documento de identidad. ¿Y saben ustedes lo que esto representa en términos de inclusión social? Es una de las brechas más grandes de Perú. Es gravísimo este tema. Y sobre todo afecta a la población más vulnerada a los menores de los 50. Y obviamente ustedes también tienen toda la potestad de preguntarnos qué cosas estamos haciendo y qué cosas deberíamos hacer para que esto se muestre como resultado de gestión. De tal manera que esta preocupación que compartimos con ustedes también aborda otra problemática de fondo. El tema de los derechos esenciales de los niños, porque es un tema de afiliación, es un tema del CIS. Entonces, en esta campaña comunicacional, la idea esencial es que nos permite en primer lugar llegar hacia la comunidad y a todos los que participamos en las diversas instituciones, de trazarnos objetivos claros, metas, ¿no es cierto? ¿Qué resultados del corto y de largo plazo? Es muy importante lo que se está viendo y se está trabajando y decían, ¿no? La identidad es uno de los elementos importantes para poder visibilizar a los niños, visibilizarlos a los niños. Y nos están dando cifras. Y lamentablemente las cifras más altas las tenemos aquí en la provincia de Cajamarca, ¿verdad? Entonces, tenemos en Cajamarca la cercanía, la aproximación que se da hacia el gobierno regional, el gobierno nacional, inclusive las coordinaciones. Y los gobiernos locales, sin embargo, tenemos bastantes personas, en este caso niños menores de 5 años, que no tienen la identificación. Que no los podemos mirar, no están visibles, hay que visibilizar a los años. Entonces, estamos sumamente preocupados por la desnutrición crónica y proactiva, ¿verdad? La mortalidad materna, que es otra de las cargas que tenemos y que estamos buscando superarlas. Justamente la desnutrición crónica, a partir de la visibilidad, a partir de identificarlos a los niños, a ver dónde se encuentran, quiénes son, nos va a dar esa posibilidad, a través aquí en el avión, de saber dónde ubicarlos. Entonces, interesante también el trabajo, ¿no? Se les pide la picha en el establecimiento de salud, de los nueve que tenemos ya identificados en el departamento, las municipalidades nos acompañan al trabajo, tiene que ser muy conjunto, y luego la reunión ya expide el reunión para los niños. Entonces, es muy importante esto también para los programas sociales, y espero que esto también se vaya extendiendo a los programas productivos, que es parte, por ejemplo, del buen trabajo que hizo el presidente Lula en Brasil. Hacer un buen trabajo social, un buen trabajo de las acciones productivas que yo creo que nuestro país se está haciendo para que para volver al tema de la pobreza. En el departamento de Cajamarca, el 17.81% de pobladores no cuentan con DNI, de los cuales el 41% son niños menores de 5 años de edad. Tenemos un dato con relación que del total de nuestra población que se ha tomado del censo 2007 y ha sido tomado en cuenta para el plan de indocumentados de los minutos de 2015, en donde nos manifiesta que el 17.8% de nuestra región es indocumentado. Y luego los reportes que se nos dan de los niños y niñas menores de 5 años con DNI sin afiliación al CIS. Entonces tenemos, miren, de todas las 13 provincias, tenemos un total de menores de 5 años con DNI de 17.272.507 niños menores de 5 años, en el cual solamente se han afiliado al CIS 103.791, teniendo una brecha que atender de 68.716 niños por afiliar. Una diapositiva donde nos dan los porcentajes de niños menores de 5 años con CIS, que están por mayores del 85% en algunos distritos. Y ahí tenemos distritos como es Chontalí, Pion, Llama, Chalamarca, Catache, Tocmoche, San Juan del Cupice, El Prado, que están por encima del 85% que están afiliados al CIS. ¡Gracias!